Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games, nuevo video de... Mega Man X6 Y bueno chicos, antes de empezar les quiero contar una pequeña historia triste de mi vida que me acaba de ocurrir el día de ayer El cual fue el motivo por el cual no subí Mega Man X6 ¿Qué pasó Alibaba? Cuéntanos, aquí te consolamos Lo que pasó chicos, el día de ayer, es que grabé Mega Man X6 Intenté hacer Weapon Center al 100% y lo logré, salvé a todos los punters, conseguí la armadura El corazón obviamente no la agarré, pero ¿qué pasó? Que este jefe da asco, asco con mayúsculas, no me pude matar chicos, estuve aproximadamente 30-40 minutos solo enfrentándome a él Y no pude, así que chicos lo que voy a hacer en el capítulo de hoy es Ir a Weapon Center para conseguir la armadura y poder acompletar la Blade Armor El cual por cierto chicos, fui por la armadura de Central Museum, fuera de cámara si se dan cuenta Aquí abajo a la izquierda ya me aparecen 3 partes de la armadura Pero pues eso, vamos a ir a Weapon Center por la parte de la armadura faltante Y cuando tengamos la Blade Armor vamos a ir a Magma Area para sacarlo al 100% por decirlo de algún modo Porque estuve investigando y ahí sale una habilidad pasiva de movilidad bastante buena Que de hecho te da movilidad, me refiero, no es de que hagas el dash más rápido O que saltes más alto, en verdad, la habilidad es que te muevas más rápido o algo así Así que me interesa mucho esa habilidad, espero que no se me muera el Hunter que me dé ese poder por decirlo de algún modo Y aparte necesito la Blade Armor para poder aprovechar y agarrar la Shadow Armor O sea, este capítulo no va a ser de 100% este nivel, va a ser 100% del nivel de Fenix Solo que esto lo hago para, pues como digo, para conseguir la Blade Armor y poder hacer el otro nivel al 100% Espera explicarme, pero bueno, ¿Qué? ¿Qué es ese enorme Repload? Estás en el centro de armamento, aquí es donde se construyen armas poderosas, sin la debida autorización ¿Un Repload enorme? Supongo que será Illumina Considerando que no puedo recoger lecturas de su activación, será obra de la pasadilla Tiene que haber conexión que lleven energía a Illumina Busca y destruyelas, good luck Chicos, voy a intentar no agarrar ningún Hunter Solo dos que creo te están estorbando, por decirlo de algún modo Que vendría siendo este de primeras Pero voy a intentar no agarrar los Hunters para luego subir un video de este nivel al 100% Este igual lo voy a agarrar Porque me está allí estorbando, ahí disparé por error chicos, lo siento Pero bueno, vamos a intentar hacer esto rápido, me da igual perder vida Porque no nos vamos a enfrentar al jefe, ¿saben? No necesitamos llegar full vida Vale, aquí abajo hay un Hunter chicos, pero no lo voy a agarrar Allí arriba hay un Hunter, pero no lo matan, así que lo puedo dejar ahí, tranquilo Y aquí hay dos Hunters, estos sí que los voy a agarrar, porque si no me los van a matar Y no quiero que me los maten, gracias Fuéranse con Chisumaes, ahí está, gracias Y ahí está, muerto Ahora sí que sí chicos, se va a abrir el camino secundario ¿Dónde está la armadura? Agarra la armadura chicos y hago una pausa en lo que me mato Que podría salvar los Hunters del... De este camino secundario de una vez Para matar dos pájaros del tiro, sí Pero no es el chiste, porque quiero dejar los Hunters para luego subir un video 100% aproximadamente de algún modo Si es que no se me muere ninguno, pero bueno Te daré los datos del programa de la armadura Obten los cuatro programas para completar la armadura Ahora te doy el programa de la parte del brazo de la armadura Blade Con tu arma cargada completamente Pulsa arriba y pulsa el botón de disparo Y podrás atacar con el sable recargado Puedes hacerlo X Por cierto chicos, estuve hablando con Kiro Love Dark Acerca del disparo cargado Por decirlo de algún modo Que es el sable Y me dijo que no había ningún problema Que puedo usarlo Que viene siendo por decirlo de algún modo Sable normal Y ahí hay un Hunter El cual espero que no lo maten Pero bueno chicos Voy a hacer una pausa en lo que me mato Y ahorita nos vemos Listo chicos Terminé de suicidarme Y ahora sí que sí Empieza el capítulo por decirlo de alguna manera Vamos a guardar por si acaso Por si este capítulo sale fe No tener que volver a hacer todo esto Y ya está, no me dieron ningún Bono pasivo por decirlo así Los Hunters que salvé Lo cual supongo está bien Para dejar los Hunters importantes Para el siguiente capítulo Y vamos a guardar aquí Yolo Sí, me da juego Vale Y ahora sí que sí chicos Como digo Vamos a ir al nivel del Fenix Por cierto chicos Esto me lo equipé fuera de cámaras Para ver que hacía Y por lo que leí Lo único que hace es que tus disparos Sean más fuertes Pero yo no ocupo disparos Así que No pe Me lo voy a quitar Y ya está Además de que por decirlo de algún modo Viene siendo Upgrade de daño Y no puedo usar Upgrades de daño Simplemente puedo usar Upgrades de movilidad Upgrades Siento que lo estoy diciendo mal Pero bueno Ahora sí que sí chicos Como digo Comienza el capítulo Blaze Headmix A ver que tal me va Este nivel me gusta Y a la vez no ¿Por qué? Porque Por decirlo de algún modo Es mucha pérdida de tiempo No puedes ir rápido A fuerzas tienes que destruir A los subjefes Yo siempre los he visto Como un subjefe Para poder avanzar Y como digo Eso te quita bastante tiempo Pero no pasa nada Porque la música tan buena Lo compensa Vale Al ya no quiero saber Información de este nivel Me da igual Vivo límite Vale Y no sé si ponerme a melee Vale Aquí yo creo Que va a ser mejor Usar el disparo cargado Que viene siendo el sable Chicos Tranquilos Que no puedo usar disparo Auto-share Ahí está Para no tener que estar cargando ¡Bum! No le di Claro que sí Joder Que froso ¿Cómo controlo? Es que creo que sí pega más ¿Eh? No sé No sé si es ira mía Pero creo que pega más Y puedo dar dos ablazos Si se dan cuenta Así que yo creo que sale mejor O no No sé No sé yo Voy a morir Vale Ya le destruimos Un foquito Un ojo Como le quieran decir Por eso es que a veces No le doy Este nivel Aunque tenga una música Jodidamente épica Nunca me gustó O sea El nivel Se preguntarán ¿Por qué nunca me ha gustado? Pues se nota ¿No? Soy malísimo en ese nivel Por eso no me gusta Vale Usted dispara sin querer Bueno Chicos No sé si voy a pausar Si muero otra vez Voy a pausar hasta matarlo Porque No es el único de esos Que va a haber en el video Y no quiero que se extienda mucho ¿Saben? Joder No me gusta No me gusta que si me pegan Se me cancela Por decirlo así El disparo cargado Y doy un disparo normal Siento que rompo el reto ¿Saben? Joder Uy al límite Uy al límite Uy al límite Voy a morir Me voy a suicidar Juego por favor Ahí están Me mato de una vez chicos Porque no quiero llegar hasta abajo Y que me maten De forma tonta Prefiero hacerlo algo tal que así Para no raggear Vale Mueren rápido eh Haciendo combo de Golpe cargado Esto y esto Mueren rápido Si les doy Boom Y boom Vale mueren de dos Not bad Vale que bueno que no hay ningún punter aquí Porque si no se hubiera llevado a este Vale Y está bien Lo que me gusta es que el poder de este Hace daño O sea el dash por arriba a este Hace daño A mi me agrada Entre más daño Mejor Uff Este no Este yo me voy a esperar Que venga el conchismade Porque si no Voy A Mo Di Alibaba Céntrate Por favor Te vienes medio exaltado Alibaba Prefiero mil veces Recibir un golpe de estos Que el de fuego Porque el daño que hace el fuego Es bastante bruto No Uff Vale Este lo voy a destruir Porque no Por eso No he agarrado por el cielo De algún modo su rango Y ya está Creo que llegamos Y hemos llegado Contra el chiquete Subjefe Que este es más sencillito Hace mucho daño El chable cargado Me agrada Le doy like Pero soy malísimo Voy a morir Soy malísimo Soy malísimo Pero malísimo Con mayúsculas Además Vale Aquí me voy a concentrar Más en esquivar Y a otra cosa Bien Lo voy a hacer así Porque si no Me voy a morir Primero quiero destruirlos De arriba Bien No RIP Bien 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 Ya nada más Quedan los del lado derecho Bien Queda uno Queda uno Como controlo Al límite de vida Al límite de vida Vale Ahora si que si chicos Aquí esta la Armadura Shadow Lo que no se es donde esta el hunter Que te da Vale Aquí voy a morir El hunter que te da Lo sabia No la abduzco Lo que no se es donde esta la El hunter que te da La habilidad pasiva De movilidad Porque aqui hay dos caminos El de arriba Y el de abajo No 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 lo abduzcas No lo abduzcas Uff Vale Chicos Ese corazón es trampa Osea esta arriba de un hunter Obviamente Si quieres salvar al hunter Tienes que agarrar el corazón Vale Bien Y por aqui arriba chicos Esta el camino secundario El cual A lo mejor lo hago eh Voy a hacer el camino secundario No se X te daré un programa de la armadura Ah ya Las coches No perdón Ah ya Ah ya de toma Encuentra Consigue Ah Haya las 4 partes Para completar la armadura Ahora instalaré La parte del brazo De la armadura sombra Este programa te permitirá Disparar en 3 direcciones Y usar un sable recargado Ve y derrota Al mal de este mundo La armadura shadow Personalmente Es la mejorcita Hablando del tema del sable El sable cargado De la shadow Es brutal Vale Vamos a matar a estos Porque me dan rango Y necesito rango Para poder equiparme mas Habilidades pasivas Aunque no se cuantas habilidades Hay de movilidad pasiva No pueden haber tantas ¿No? Unas 3 2 4 4 2 No se porque dije 2 Hay mas Osea 2 seguro hay Ya llevo yo 2 Muerte ya con chismade Gracias Porque aquí están Spawneando estos Y nunca voy a terminar ¿Bien? Uf 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 Vale De momento chicos No voy a ir por el camino secundario Lo que voy a hacer es Ir por el camino de arriba Luego Salir de nivel Ir por el camino de abajo No al revés Voy a ir por el camino de abajo Y luego por el de arriba Y luego por el secundario Este capítulo va a durar bastante chicos Va a durar bastante además Pero voy a hacer pausas Así que no se me alarmen Si ya se me hacía difícil este nivel Ahora con estos Conches Sumaes No, 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 no Pasa el putter Gracias Muérete Ahí está Pasa el rango Para que no respawneen No, no usé este disparo No, spawnean los conches Sumaes GG Estoy muerto, eh Y todo el mundo lo sabe Es que esos conches Sumaes me van a joder a full Bueno, entre eso y que soy malísimo Me van a joder a full Vale Ya vimos que por abajo no hay hunters Por arriba hay hunters Creo que tampoco hay por arriba, eh Pero prefiero ir por el lado de abajo Porque luego vas a tener que subir Y si empiezas por abajo A lo mejor hay hunters Por decirlo de algún modo Te llevan al mismo camino Al fin y al cabo Vale, vamos haciéndola Algo tal que así No le doy Vale, le subimos ya uno Vale, le subimos ya otro Esto es conchismo Es como estorban No puedo morir ahorita No No debo Morir Voy a morir Vale, chicos Voy a hacer una pausa Lo que lo destruyo Y ahorita nos vemos Porque yo llevo 16 minutos Como molestan los mosquitos Ya morí dos veces Porque los mosquitos No me dejan hacer nada Vale, chicos Aquí sí que hay un hunter Me vine a revisar El camino de arriba Por si acaso De todas formas Voy a morir Y me van a sacar Y sí Había un hunter, eh Y ya está Vuelvo a hacer pausa En lo que me mato Y voy por el camino de abajo Listo, chicos Ya lo pude vencer No diría que la primera Pero sí a la primera Sin tener que dar continuo Así que si tenía 6 vidas Y lo pasé con 2 Morí ¿Cuánto dije? 6 vidas Y lo pasé con 2 4 veces Vale, sí estoy grabando Perfecto Qué horror de subjefe Y quiero ver Cómo me va a ir contra el jefe Esto lo tengo que pasar Ya por orgullo ¿Saben? Porque si no Así lo voy a destruir Pero es que estos mosquitos ¿Cómo joden? No te dejan darle al Subjefe Por decirlo de algún modo A gusto Pero bueno, chicos Por lo visto Vamos bastante bien Hemos salvado a todos Los hunters, parece Y ya no te quiero contestar Ya sea que nos vas a decir Que ese Que hay magma Que se nota magma Que hay una presencia de magma Y este conchísimo otro Y con esta vida No, yo creo que Me voy a dejar matar Bueno, no Lo voy a intentar Dispara al revés Claro que sí Joder Vale, aquí Aquí yo siento que el bug Serviría bastante Además, eh Así que me voy a quitar esto Y me voy a poner Rapid Fight Para tener el bug Porque aquí yo creo que el bug Puede servir bastante Creo no Sirve bastante Muchísimo, eh Sí, me lo voy a dejar De momento el bug No Casi se me muere Bueno, casi se me muere No, casi me lo matan Vale, hay que Prestar atención, eh No quiero que se me muera Nadie O yo O puedo morir yo ¿Por qué no? Why not Vale, me voy a quedar todavía Con el bug, chicos Hasta destruirle los foquitos De arriba Y después Me lo voy a desactivar Creo yo Para destruir los foquitos De abajo Porque Para destruir los foquitos De abajo Por lo que vi ahorita Le tengo que dar El espadazo completo Y con el bug no sirve Solo llega en la parte de arriba Joder Esos mosquitos Como me hartan Tanto en los juegos Como en la vida real Los mosquitos Son molestos No, la siguiente Vale, sale por este lado Perfecto Y adiós Foquitos De arriba Vale, vamos a cambiar Del bug Vamos a quitarnos esto A cambio de esto Y ya está Y ahora sí, chicos Vamos con cuidado Joder Con Ah, joder Con los mosquitos Voy a morir Vale, no Pero este concha Mae Se pone en el peor Lugar, eh Para joder En plan de Así que tienes que salvar Para el lado izquierdo Para salvarte de la lava Sería una lástima Que yo me pusiera En el lado izquierdo Joder Vale Vamos a volver A quitarnos esto, chicos Y ya está Llevo, creo, 17 minutos Aproximadamente 17, 18 de video Lo cual no me preocupa Del todo, chicos Porque perdimos al inicio 3 minutos Así que Con que este capítulo Dure 23 minutos Más o menos 28 Al mucho Yo creo que está bien Creo Vale, se pone por este lado Perfecto Me puse muy cerca Me di cuenta Pero ya no me quise mover Vale, sale otra vez Por este lado Lo cual me jode un poquito Porque no le pude destruir El otro ojo Pero bueno No pasa nada Por favor Salid por el lado derecho Conchismay Gracias Creo que me va a pegar Creo que estoy muy cerca Vale, ahora no me jodió Ahora sí se fue por el otro lado ¿Y qué me hizo daño? Aquí Me tengo que poner aquí Que era uno, chicos Porque si no Me voy a volver a morir Por la lava Y no quiero eso Gracias Joder Bueno, al menos Le destruyo este foquito Bien Vamos a cambiarnos El bug Pero estoy llegando Muy mal de vida No sé si lo voy a poder Pasar o si me voy a morir Otra vez Estos mosquitos Como me están Poniendo de nervioso Me están poniendo tenso Vale, pero aquí Debería de haber Otro hunter Presiento Y voy a morir Ah, no Bien Estos mosquitos Voy a morir Vale, pasa el rango Aunque sea Si me muero Quiero llevarme rango Y rip Chicos, una pausa En lo que llego hasta arriba Y ahorita nos vemos Bien Puedo destruirlo Antes de llegar arriba Bien, 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 bien Me agrada Le doy like Pero con que estos conchismales No me maten Todo bien Uf Uf Hemos llegado Chicos Se preguntarán Alibaba Por el que no los matas Y te van a dar rango Porque a esos conchismales Ya los maté Y creo que viene otro No me jodas Esto es tan asco Un asco Pero increíble Pero esto es lo que Hace especial este nivel Bueno, esto ya es más fácil Y más con el boom Pum, 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 pum Este ya es más facilito Así que Alibaba Ya deje de quejarse Por favor Bien Joder Eso ya no fue tan bien Oh, pero como esquivo Como controlo Joder Vale, queda un ojito Bueno, un ojito Un foco Este es igual Este es AC Porque por decirlo De algún modo Tú controlas Donde quieres que salga No que el otro A fuerzas Es random ¿Sabes? Te sale derecha O se la izquierda Este es AC Vale Ah, lo que me joda Un poquito Es que todavía tengo Que ir por el camino Secundario Vale Ya llegamos contra el jefe Chicos Pero voy a morir Casi seguro Con esta caca de vida No lo mato Ni de broma ¿Sabes? Solo vamos a ver Lo que nos dice Y me dejo matar Voy a intentar matarlo Pero estoy casi seguro De que me va a matar Pero bueno No pensé nada A ver que me dice Bienvenido Te esperaba Tú pareces más fuerte En comparación a los otros Me aburría Con estos débiles Reploys tirados En el suelo A pesar que me ordenaron No matar Algo difícil ¿No crees? Jejeje Debe ser Blaze Heatniks Estos Reploys son basura ¿Verdad? Luchamos para ver Quien es más fuerte Obviamente yo Pero ahorita estoy en desventaja Con Chismine Y de broma Te voy a poner Ese daño Ya sabía chicos Que iba a traer Magma O sea Lo hice Lo hice a propósito ¿En serio creen? Que yo Con mis años De experiencia En Megaman Los cuales no parece Voy a morir De esa forma tan tonta Por favor Vale ¿Cuánto está empezando el video? 500 megas Uff No sé si voy a poder hacer El camino secundario En este capítulo chicos Lo cual me jode bastante Pero bueno ¿Quién hace ahora Con Chismine? Ay ya Respeto Querías un desafío ¿Verdad? Ay ya Magma Y ya está EYSI Vale A ver si me dieron La habilidad Esa pasiva De moverme rápido Y voy ahora si Al camino secundario El camino secundario Ya no me preocupa tanto Porque voy a hacer una pausa Hasta llegar ahí Voy a empezar a grabar Cuando ya esté En el camino secundario Y una vez Que pase el nivel El camino secundario Que al mucho Son 2-3 minutos Ya voy a acabar Ahí el capítulo Así que este capítulo Al final no va A tardar tanto Como yo tenía en mente Lo cual me alegra Bastante además Vale A ver Matamos a 141 Madrix Wow Recibimos 970 De daño Vale Nos dan Yo got Magma Blade Disparo en sable De amplio rango Vale Ese No sé si cuenta Como sable O sea Si lo puedo usar O no lo puedo usar Hattori me dio Más 2 de vida Higurai me dio Más 2 de daño Wild me dio Power Keiji me dio Disparo Por lo que veo Vale No nos dieron La habilidad Esa pasiva De movernos rápido Lo cual es un problema Pero bueno Blade Un ex Investigador Del área de lava Su habilidad Es superior al resto El puede investigar Áreas peligrosas Todos los miembros Que fueron tras el Murieron Gate Creó a Hattnix Mejorando su poder Y fuerza Con el fin De evitar más víctimas Hattnix Fue puesto bajo tierra Y ya está Vamos a guardar chicos Y Vamos a guardar En el data 8 Y ahora si que si Voy a poner una pausa chicos Como digo Hasta llegar Al camino secundario Y Ahorita nos vemos Vale No está marcado Con la pesadilla Gracias Porque si hubiera Marcado con la pesadilla Hubiera sido un problema Porque creo que necesitas Un poder para destruir Algo que te bloquea El camino secundario No voy a decir más Ya luego lo verán Así que Como digo chicos Una pausa Y ahorita nos vemos Listo chicos He llegado al camino secundario Y dejen Me meto Antes de que me maten Esos conchismas Que Ganas no les faltaban Eh Ahí mira El odio en sus ojos Vamos a matarlo Antes de que entre Vamos a joderle el video Y ya está Vamos a entrar Al camino secundario Les muestro como es Para la gente que no lo conozca Lo digo porque No sé si aquí va a haber Un hunter Sinceramente Pero bueno No pasa nada Saben O sea si no hay nada Les muestro el nivel mínimo Como es Aunque estoy casi seguro De que aquí había un hunter Casi siempre Ahí está uno Ya con este simple hunter Que hay aquí Vale la pena Haber entrado aquí Y mostrarles ¿Verdad? Uff No entiendo Por qué a veces esto Te salva de golpes Y a veces no No sé si hay algo Que tengas que hacer En especial Pero bueno Vamos a agarrar A esta weá Gracias Y vamos a subir Que es relativamente fácil Con esta armadura Ahí está Y vale Esto fue un pequeño Fake Chicos ya Esto fue todo Ya fue todo el camino secundario Salvamos nada más Hasta un hunter Agarramos el tanque de vida Así que hago una pausa En lo que me mate No quiero que vean este subjefe Y ahorita nos vemos Y pues ya está chicos Retunto de Tag selección Vamos allá Vamos a ver Si nos da algo El hunter que salvamos Vamos a guardar Y ahora sí que sí chicos Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Más un De disparo Creo Me lo dio Chivo Bueno Yo recordaba Que vi que aquí Daban una habilidad de movimiento Me siento timado eh Me siento súper timado Ya veré detenidamente Donde sale Esa habilidad pasiva chicos Para el siguiente capítulo Y ahora sí que sí Nada más Espero que les haya gustado Este capítulo de Mega Man X6 Estuvo algo raro Desde mi punto de vista Este capítulo Porque como digo Eh Estuvo Bueno No sé Estuvo bien Pero yo siento que estuvo raro ¿Por qué? No sé Simplemente siento eso Vamos a ver si salvamos a todos Vale Este es el de la tortuga Este era el de El es el de Laser Instituto Este es de El museo Y este viene siendo El del fénix Salvamos a todos Lo cual me agrada bastante Y pues nada más chicos Como digo Espero que les haya gustado Este capítulo de Mega Man X6 Espero que les haya sido De utilidad Aunque estuvo algo raro Por todos los cortes Que hice Por todas las muertes Que tuve Pero aún así Espero que se haya entendido Cómo se consigue cada cosa Y ahora sí que sí Nada más Nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free! ¡It's free!